¿Qué es la historia de Interbolsa? Desde el punto de vista que cogen esa... toda la gente que ha hecho control político en este recinto sabe que cuando a uno le quieren responder bien le entregan las respuestas faltando una hora o dos horas para el debate y le entregan a uno tanta información que es casi imposible procesar lo que le entregan a uno. Pero me gustaría además resaltar y hacer un llamado muy respetuoso al autorregulador del mercado que le pedimos toda la información correspondiente frente a los temas de Bolsa Mercantil e Interbolsa. Y nos entregaron unos, pero no nos entregaron otros. Y eso es muy delicado porque acá está la prueba reina del debate que es un documento de ustedes que le entregaron a la super financiera y no nos le entregaron las respuestas. Pero empecemos por el principio. Primera diapositiva. Bueno, ¿cómo nace Interbolsa? Interbolsa lo que es, es una empresa, son tres personas fundamentalmente, o digamos tres combos. Uno es Rodrigo Jaramillo con su hijo Tomás, el otro es Juan Carlos Ortiz y el otro es Víctor Maldonado. Yo quería destacar una cosa muy importante porque Juan Carlos Ortiz se va, se va de la Bolsa de Bogotá sancionado por haber incurrido en el abuso de la procesión propia. ¿Qué es el abuso de la procesión propia? El abuso de la procesión propia es cuando yo cojo la plata de los clientes, yo hago unas inversiones y uso la plata de los clientes para favorecerme a mí mismo en contra de ellos. Por ejemplo, yo sé que mis clientes van a comprar hipotéticamente la acción de Coltejer. ¿Yo qué hago? Antes de que ellos la compren, yo pongo primero la acción de Coltejer, en el momento que ellos invierten en la acción de Coltejer, valoran y hacen subir mi posición. Es muchas veces lo que se llama información privilegiada. Hay diferentes modalidades de abuso de lo que es la posición propia, pero la legislación en sí tiene muchas deficiencias. Por ejemplo, la manera como la Bolsa de Valores de Colombia define esa posición propia es inconveniente porque es sólo la posición propia o los confíos de interés frente a la comisionista. Frente a la comisionista, no frente a las personas naturales detrás de la comisionista o las personas jurídicas detrás de la comisionista. Esas son las lecciones que nos debe tomar este debate. Pero la llegada de Ortiz a Medellín, donde estaba Interbolsa, crea, o es nuestra tesis, crea una cultura corporativa masiva de conflicto de interés. El modo superandi en el diario diario, la responsabilidad fiduciaria que tiene ese corredor de bolsa con su cliente, se violenta constantemente, pues nuestra tesis es que se violenta constantemente en esta entidad y eso es desde su inicio, porque su fundador es una persona que venía sancionada en ese sentido. Y eso es un tema que vamos a discutir en torno al debate. Sorprendentemente nuestra legislación, cuando eran tres bolsas, a Ortiz lo sancionan en Bogotá, se va a trabajar a Medellín, cuando se fusionan las bolsas, se desaparece la suspensión. Pero hay una historia, un cronograma que me gustaría comentar, que son unos hechos que creo que son relevantes, que es Interbolsa, la creación del mercado de valores, que fue donde Interbolsa pasó de sacar un patrimonio de 3 mil millones de pesos a un patrimonio de 50 mil millones de pesos, hay algo de ruido frente a la manera como Interbolsa operaba en el mercado de las TES. Es muy importante tener presente la fecha del 2000, ahí se crea Premium Capital. En el 2003, nuevamente, por el tema de posición propia, hay sanción de la superfinanciera contra Interbolsa. En el 2006 se funda Mer Capital, esa firma después de cambio en el nombre, se acaba llamando Proyectar Valores, y ahora en el 2011, pero es muy importante tenerla presente. Estos son los principales accionistas de Interbolsa. Me gustaría que nos familiaricemos con estos nombres, porque son los nombres que vamos a ver constantemente en todas las historias que vamos a contar. Antes de entrar, me gustaría solo contar dos anécdotas. La primera es el tema que ustedes verán, ING Pensiones es el principal accionista de Interbolsa. Lo irónico, yo no sé si ustedes se acuerdan cuando pasamos el tema de multifondos, era que íbamos a crear unos fondos que eran extraconservadores, desde el punto de vista de la manera como invertían su portafolio, más dedicados a la renta fija que la renta variable. Sobre ese tema de Felipe Gaviria, que era el tesorero de ING, del momento que Suramericana compra ING, al momento que toman posesiones, este hombre empieza una carrera increíble en compra de acciones de Interbolsa. naturalmente cuando llega a Suramericana, encuentra las decisiones que el tipo hace y lo sacan. Pero queda invertida la plata de muchos pensionados. Recordemos, hagamos unas cuentas sencillas, pero si Interbolsa valía 400 millones de dólares, según Merrill Lynch, bueno, y el 7.46% estaba en manos de este fondo de pensiones, uno no sé cuánto puede decir, si valían los 400 millones de dólares o no, pero en libros, por lo menos para los pensionados de este fondo, van a haber unas pérdidas, que es el fondo de Suramericana, van a haber unas pérdidas cercanas a los 30 millones de dólares. Después hablemos de un tipo de nickels, que trabajaba en una empresa petrolera, que fondea repos de fabricato, pero llegará su momento. Principales acciones de Interbolsa, inversiones sumo. ¿Quién está detrás? César Alberto Mendoza, que fue un funcionario público del pasado, y Víctor Maldonado. Helados Modernos de Colombia, ¿quién está detrás? Víctor Maldonado. Con el 4.99% está Cuama S.A., ¿quién está detrás? Ignacio Maldonado, que es hermano de Víctor Maldonado. Con el 4.36% está Valores Incorporados, que es Juan Carlos Ortiz y Tomás Jaramillo. Aston and D&Partners, 4.02%, Juan Carlos Ortiz. Tomás Jaramillo, como persona natural, tiene 2.72%, Compañía Colombiana de Capitales, que es una cosa interesante. Está Juan Carlos Ortiz con el 2.36%, pero también está nuestro antiguo amigo César Mendoza. Las Tres Palmas, que es una relevante, que no la ven en la televisión, está tapada por el debate, pero es de propiedad de Víctor Maldonado. Estos nombres son importantes porque estos nombres, que podríamos seguir en el listado, pero estos nombres van a aparecer en todas las transacciones que hace esta entidad. Yo quiero, antes de contar el episodio de Fabricato, contar un episodio muy importante, que es el episodio de Proyectar Valores. La primera cosa cuando salió el escándalo de Proyectar Valores era si Proyectar Valores tenía relación o no con Interbolsa. Entonces, no tenía relación entre las personas jurídicas, pero ocurrió una cosa. Esos nombres que acabamos de ver, el doctor Víctor Maldonado, el doctor Rodrigo Jaramillo, el doctor Tomás Jaramillo, el doctor Juan Carlos Ortiz y unos otros personajes, eran también los dueños de Proyectar Valores y de una empresa que se llama Proyectar Latinoamérica. Pero para que no quede ninguna duda, me gustaría exponer allá quiénes son los accionistas cuando se funda, cuando se crea Mercapital, que es Proyectar Valores. Su principal accionista es Mercapital S.A. Hay otras entidades, Eduardo Yuela, Maronan Román Caldero, Arturo Escobar Acevedo, Techfin, bueno, una serie de personas, pero el principal accionista es Mercapital S.A. Para que no haya duda, si se puede proyectar por favor en la televisión, cogimos el grupo de accionistas de Mercapital y encontramos una serie de personas que también en el futuro van a aparecer en Interbolsa, pero que es Premium Capital S.A., Luis David Peña y una serie de personas. Pero especialmente me gustaría destacar el doctor Carlos Adolfo Mejía. La pregunta es quién es dueño de Premium Capital S.A. Son tres entidades. Las Tres Palmas Limitada, que es propiedad de Víctor Maldonado, con asesores, que es propiedad del doctor Juan Carlos Ortiz. Está Víctor Maldonado como persona natural, Tomás Jaramillo como persona natural y Carlos Ortiz, el papá de Juan Carlos Ortiz. Está Inversiones Jaramillo Botero que Rodrigo Jaramillo Niegas, que es propiedad de él. Pero acá anexamos quiénes son los dueños de Inversiones Jaramillo Botero. Y ahí está Rodrigo Jaramillo Correa, María Cecilia Botero Restrepo, Laura Jaramillo Botero y Manuela Jaramillo Botero. Y una sociedad en francés que se llama Société de Valores Mobiliers Pontiglés. Ok, acá está su información. Y acá leo cómo certifica Jimena Muñoz Bastidas, representante legal. Dice, el único beneficiario de la sociedad es Rodrigo Jaramillo Correa, nacional colombiano, identificado con el pasaporte número 8.244.917. Entonces, si algo queremos demostrar, comprobar, ratificar, es que de esto hay que quedar claro que proyectar valores tienen los mismos dueños que controlan Interbolsa. Y que de las conclusiones de la quiebra de proyectar valores, nosotros debimos haber previsto lo que pasó con Fabricati. Bueno, está el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Siguiente, la composición accionaria de la Bolsa Nacional Agropecuaria, después de la Bolsa Nacional Mercantil. Esto es después de una decisión que toman de capitalizar. Para capitalizar es, sacan la Bolsa Nacional Agropecuaria a bolsa, capitalizan con 20 mil millones de pesos, se diluye de una manera u otra esta sociedad. Juan Carlos Ortiz y, digamos, el grupo, digamos, compran pequeños comisionistas, pueden participar en la capitalización y queda así. Esta es la primera foto de noviembre de 2007. Minagricultura es 6.72, opciones bursátiles 9.55, TECFIN 953 y Mercapital, que recordemos, es la principal accionista de proyectar en 9.53. Este cuento hay que echarlo y creo que hay que contarlo. Y si se puede explicar, se puede explicar. Pero la verdad es que lo que hemos visto a través de esta serie de evaluaciones frente a los momentos cuando se invierten los recursos y temas que uno puede decir, o van a escuchar esto varias veces, o son los inversionistas más afortunados del mundo o sabían algo. Pero en 2007, el exministro Andrés Felipe Arias destituye al director de la Bolsa Nacional Agropecuaria, Andrés Uribe Arango, argumentando que había usado información privilegiada para favorecer a personas bursátiles y en su lugar llegó Juan Carlos Botero. Yo no puedo decir que haya algo raro ahí, de la naturaleza, pero sin duda, Juan Carlos Botero es cuota del exministro y amigo cercano de él, de su infancia en Medellín, como también lo es Tomás Jaramillo, compañeros de colegio. Hay un hombre muy especial que se llama Carlos Adolfo Mejía Tobón, que lo veíamos también... Carlos Adolfo Mejía Tobón, que es un hombre fundamental, que es uno de los principales socios con 3.53% de premium capital S.A. Esto es importante porque estos dos hombres, naturalmente respaldados por Jaramillo y por Maldonado y vamos a lanzar los nombres de Corredori y de Manrique, son las personas que empiezan a hacer maniobras para tomar control de la Bolsa Nacional Agropecuaria, posterior Bolsa Nacional Mercantil. Entonces, Ortiz y Mejía adquieren a través de Proyectar Latinoamérica el 9.99% de la Bolsa y empiezan en conjunto con el combo de Corredori a tomar control, a hacer repos sobre la entidad y a beneficiarse de una manera u otra. Después de, digamos, una serie de maniobras financieras, acabamos con que el Ministerio de Agricultura acaba siendo diluido al 11.83% de la Bolsa, Interbolsa asume el 9.94% de las acciones, Mercapital en 681, incorporados, que es Juan Carlos Ortiz, valores incorporados 6.37 y estos tipos de bursátiles, que es el doctor Eduardo Yuela, 5.54. Hay unas cosas importantes para recordar, es que jurídicamente una persona jurídica, un comisionista no puede tener más del 10% de una bolsa. Por eso, y cuando nosotros vemos, y si podemos ver otra, la composición accionaria, vemos que a través de diferentes... No, para atrás, no, para atrás, no, para adelante. Para atrás. Cuando vemos la composición accionaria, ¿qué es lo que vemos? Vemos que... No, para atrás, por favor, una. Lo que vemos es que a través de diferentes personerías jurídicas, las mismas personas están violentando ese tope del 10%, identificando claramente Interbolsa, pues ya sabemos de quién es, Mercapital es de sus mismos dueños y Valores Incorporados es de sus mismos dueños, claramente violentando los topes del 10% y escondiendo, sin hacer una oferta pública, la intención de tomar control de una empresa. Tomar control de una empresa. Pero, como hay plata del Ministerio de Agricultura, como hay plata del Ministerio de Agricultura, hay recursos públicos y por eso, el saludo respetuoso a la Contraloría, nos parece importante, digamos, dejar unos temas largos. Existe el temor de que de una manera concertada, de una manera concertada, las decisiones del Ministerio de Agricultura las hayan conocido estas personas antes de tomar las decisiones de inversión, para beneficiarse a ellos mismos. Y esto lo digo por qué. Porque justo antes, esto es un tema recurrente en las inversiones que vemos del Combo Maldonado, del Combo Jaramillo, del Combo Ortiz, ellos siempre invierten y unos días después llega una millonaria en contrato del Ministerio de Agricultura. Y eso es un tema muy relevante, cuando pasa la capitalización, apenas pasa la capitalización, llega un contrato de noviembre del 2007, por 63 mil millones de pesos con la Bolsa Nacional Agropecuaria. No sé si allá podemos estar pendientes de la presentación. Bueno. Esto pasa en el 2007. Posteriormente, vamos a ver un minutico para que acá cuadremos la diapositiva, pero posteriormente, como ustedes saben, la Ley 80 permite hacer adiciones presupuestales hasta el 50% del valor de los contratos. Justo antes de que se adjudicara esa adición presupuestal, en septiembre de 2008, llega también una serie de operaciones de esta red, este grupo, este cartel, que podríamos llamar especuladores. Nuevamente, antes de que llegue la adición del contrato, ellos logran tomar posiciones y naturalmente la Bolsa se mejora. También llegan importantes subsidios. Hay especialmente un subsidio que fue muy controversial en su momento, que fue el subsidio de coberturas con respecto a los cloricultores. Esos subsidios, posteriormente, la Contraloría de Sacroestudios, de cómo muchas veces se guardaba en la plata. A la Bolsa también se lo otorga a través del decreto la facultad de poder hacer compras estatales y esas decisiones tienden a coincidir con la decisión de las compras en la Bolsa Nacional Mercantil del combo Maldonado, Jaramillo, Corredor y Ortiz. Está el tema de la campaña, y recordemos que después este combo pasa a Gustavo Adolfo Mejía, se vuelve el tesorero de la campaña presidencial de Andrés Felipe Arias. Después también, Juan Carlos Ortiz pasa a ese grupo, se vuelve, digamos, el epicentro de la convocatoria, hay inclusive reuniones en el local, donaciones por parte de miembros de la Bolsa Número de Colombia, donaciones de estos miembros, y nuevamente les digo, las tres palmas, que recordemos es esa empresa que era dueña de Mercapital, recibe donación de agroingreso seguro por 2.450 millones de pesos. Puede ser un accidente, puede ser una conexión directa, pero nuevamente, pasamos a los inversionistas más afortunados del mundo. Esto, siguiente, esto creo yo es lo más delicado de todo este debate. que les recuerdo, cuando salió esto, noviembre 2, dijeron, es un tema de liquidez, tranquilos, y no solo es un tema de liquidez, hay suficiente patrimonio para responder. Unos días después, se dieron cuenta de que no había suficiente patrimonio para responder, después, llega un debate que hicimos en la Comisión Tercera, doctor Telesuri, que le agradezco la invitación aquí a la plenaria, donde nos dicen, no, esto es un tema de la Comisionista, no es un tema de la SAE, no necesariamente todo está perdido, y, desde ese punto de vista, lo que hemos visto de la fecha a hoy es muy grave. En mi opinión, lo más grave es lo que estamos a punto de mostrar. Sobre las conclusiones de reformas, lo haremos al final, pero para que ustedes sepan, es muy importante entender que la superfinanciera es la encargada de vigilar los emisores, lo que transa en bolsa, ¿sí? Era la persona encargada de vigilar a Interbolsa SA, que es la holding y que transa en bolsa. Hay una competencia, digamos, concurrente con algo que se llama el autorregulador del mercado de valores, que es creado por el, o que es reglamentado por el decreto 1565. Y recordemos que la bolsa de valores de Colombia, de la cual uno de sus más honorables miembros era Rodrigo Jaramillo Correa, era la encargada de definir en una fórmula, pero con unos márgenes de discreción, cuando una empresa tenía alta bursatilidad y cuando una empresa tenía baja bursatilidad. Y esto es lo que es delicadísimo. Porque el autorregulador del mercado de valores, por eso nos entristece que el doctor Borràs nos haya enviado este documento, canta todo lo que le va a ocurrir a Interbolsa y a otro tipo de acciones desde febrero de 2012. Y le dice, superintendencia financiera, acá hay una grave posibilidad que a través de diferentes carteles de la especulación se esté manipulando el mercado de valores de Colombia. que es uno de los problemas que tenemos en ese momento. Al amigo que le envían la comunicación es el doctor Diego Mauricio Herrera Falla, superintendente delegado para supervisión de riesgos de mercado de integridad. Nosotros no sabemos si él actuó, perdón, no sabemos si él se declaró impedido, no sabemos si después de leer tan contundente informe que la luz de hoy es impresionante, él decidió no actuar, pero el problema con el doctor Diego Mauricio Herrera es que él venía de trabajar de Interbolsa. ¿Qué es lo que alerta este informe que llega en febrero del 2012? Dice, la acción de la Bolsa Mercantil de Colombia presentó alertas permanentes en el 2011. Se encontraron 123 alertas por subastas de volatilidad. Se han generado por el ingreso de órdenes por cantidades superiores a los parámetros establecidos. 123 alertas, 123. Hay unas que tenemos del informe, no sé si se puede mostrar en la televisión, pero hay, digamos, dos momentos donde parece todo tan sincronizado, tan coordinado, que es evidente que ahí puede haber algo raro, que esas 123 alertas tienen algo detrás de ellas. No sé si podemos ir a la siguiente gráfica, pero nosotros tomamos la decisión de destacar dos momentos fundamentales en la presentación. Una es una alza súbita que llega en marzo, perdón, en abril 3 del 2011 y la otra es un descenso razonable que llega durante el 2011 pero que está demasiado escalonado para ser verdad y que de manera concuerda con unas decisiones que toma proyectar Latinoamérica frente a su portafolio de inversiones de esta acción. Pero además me gustaría demostrar que esto si va coordinado, si va coordinado. Les explico por qué. Si podemos ir a la siguiente diapositiva, el grupo Proyectar Latinoamérica que es el grupo que es el grupo que es los mismos de proyectar valores. Proyectar Latinoamérica después pasa a ser una de las principales acciones de proyectar valores. Decide vender 10.567 millones de pesos. Invertácticas que es de Alessandro Corredori toma la decisión de vender de comprar 2.164 millones pero me gustaría destacar esto especialmente. Las Tres Palmas que es de Víctor Maldonado vende 1.030 millones de pesos de la acción y otra empresa de Víctor Maldonado que se llama Cuama S.A. compra el monto exacto 1.030 millones de pesos de la acción. Mientras una sociedad de Víctor Maldonado compra 1.030 millones otra sociedad de Víctor Maldonado vende 1.030 millones. Uno podría llegar a decir están vendiendo entre sociedades para aumentar el precio de la acción o simular la creación de liquidez de la acción. Rentafolio Bursátil Alessandro Corredori compra y vende cifras similares a título personal compra 439 millones vende 480 rentafolio Bursátil que es Juan Carlos Ortizito Monsa Aramillo pero que es propiedad de Premium vende 437 millones valores incorporados lo mismo vende 219 pero lo peor es que entre abril y julio del 2011 no son 123 alertas escúchese bien 1.481 alertas según el informe del autorregulador del mercado de valores donde se hacen órdenes por encima del volumen correspondiente y 123 alertas por las subastas de volatilidad pero miren a quien se las pone invertácticas de corredor y valores incorporados de Tomás Jaramillo rentafolio bursátil de Premium Las Tres Palmas de Víctor Maldonado Siguiente Yo me tomé la libertad de hacer una cosa de un edificio que es muy común que mucha gente conoce como el edificio Interbolsa el edificio Interbolsa está cerquita del centro comercial andino pero me gustaría un poquito detallar esto que me pareció muy relevante para comprobar nuevamente que todas estas sociedades están relacionadas una con la otra porque comparten oficina en el primer piso de Interbolsa digamos la vecindad Ortiz Jaramillo están clientes en el segundo piso está la oficina administrativa y en el cuarto piso imagínense quien tiene residencia Premium Capital oficina 402 valores y rentafolio bursátil financiero oficina cuarto piso de Interbolsa 402 valores incorporados SA oficina 402 Interbolsa SA comisionista oficina 402 Intervalor SA oficina 402 compañía colombiana de capitales oficina 402 en el sexto piso está Interbolsa comisionistas pero en el octavo piso me gustaría más adelante hablarlo de esto está la holding y la mesa propia la mesa propia que de una manera u otra allá se hizo mucha fiesta pero acá son los certificados mostrando dónde están las propiedades rentafolio bursátil en la oficina 402 408 rentafolio bursátil es de Premium valores incorporados misma oficina Tomás Jaramillo está en su junta directiva y es de ellos compañía colombiana de capitales Tomás Jaramillo y Juan Carlos Ortiz están en su junta directiva Siguiente representante le voy a pedir excusas por la interrupción pero se trata de preguntarle a la plenaria si se quiere declarar en sesión permanente si señor presidente así lo quiere bien puede señor representante compañía colombiana capitales tiene relación con rentafolio bursátil valores incorporados intervalor y helados modernos invertácticas después vamos al edificio de Alessandro Corredori en la calle 93B número 1248 en la allá pues está Alessandro Corredori que es una de las personas fundamentales en la historia de la bolsa mercantil y en la historia de fábricas en la vecindad de Maldonado nuevamente nos pasan cosas interesantes porque Maldonado está en la calle 72 número 1319 helados modernos de Colombia tiene su sede en el piso quinto de ese edificio inversiones las tres palmas tiene su sede en el piso quinto de ese edificio Cuama SA tiene su sede en el quinto piso de ese edificio por lo menos eran vecinos y tenían el mismo lugar de trabajo y claramente todas eran propiedades de Víctor Maldonado entonces cuando vemos que ellas se venden y se compran acciones entre ellas es razonable asumir que es que todo está coordinado los principales accionistas de las tres palmas como ya mostramos es Víctor Maldonado tiene un vínculo con Premium Capital en el lado moderno Víctor Maldonado es el gerente su familia está en la junta directiva y acá nos llegamos a lo más delicado del informe nuevamente repito este informe se lo entregaron a Superfinanciera en febrero en febrero se lo entregaron entonces las informaciones las conclusiones que dan acá es información muy relevante información muy relevante que nos debe hacer pensar mucho sobre nuestra regulación sobre el papel de la Superfinanciera y de la cercana y cariñosa relación de las entidades de control con el grupo Interbolsa pero ¿qué era la estrategia frente a la Bolsa Mercantil? y esto no era la única acción a la cual le hacían lo que voy a estar a punto de describir ¿cómo era la estrategia? según el informe que redacta el autorregulador del mercado de valores le manda el doctor Herrera y la Superfinanciera decide no sé qué hacer con él pero de enero a octubre de 2011 el informe identifica 406 operaciones cruzadas y convenidas que tiene como agentes especiales desde el combo Interbolsa un combo que está con el doctor Oyuela y Tecfin Yucombo que está con Corredor y Manrique etcétera etcétera ¿qué es lo que dice el informe? ¿cuál es la estrategia de estos hombres? estas operaciones tendrían como objetivo mantener la acción de la Bolsa Mercantil en la rueda de acciones líquidas con el fin de seguir apalancando las posiciones por medio de operaciones REP la estrategia era rotar con frecuencia una cantidad mínima de mil acciones a precio de mercado entre los mismos accionistas que se encuentran apalancados la maniobra la hace evidente después de que proyectar Latinoamérica que es lo mismo que proyectar valores desde acá su portafolio pues inyectó frecuencia y rotación al mercado cuando nosotros hablamos del tema de la Bolsa Mercantil hablamos del episodio donde esta gente digamos toma con mucha suerte también con suerte antes de que el Ministerio de Agricultura tomara decisiones ellos estaban invirtiendo eso es un tema de la acción ¿sí? otro es el tema de la liquidez más adelante hay una diapositiva pero voy a explicar un poquito que es un REP un REP es como cuando yo empeño algo cuando yo empeño algo yo lo dejo como garantía y me prestan una plata la calidad de esa garantía depende de que tan fácil sea vender esa prenda si es muy fácil venderlo si es muy fácil venderlo por lo consiguiente yo tengo que dejar menos colateral menos garantía porque lo que yo estoy dejando es muy seguro ¿sí? si yo dejo algo que es poco seguro uno o no me prestan la plata o dos me hacen dejar una mayor cantidad de garantía una de las métricas que ellos daban en materia de estos REP era que la acción fuera muy líquida en otras palabras que la acción fuera muy fácil de vender y por eso nosotros vemos estas 406 transacciones entre los diferentes combos tratando de inflar de manera artificial la liquidez de la bolsa mercantil porque entre más líquida sea la acción menos garantía tienen que dejar y si llegase a ser ilíquida no pueden hacer los REP y les toca pagar la plata que les prestan por eso todo este esfuerzo de todas estas sociedades 406 transacciones que en febrero el autorregulador le comenta a la superfinanciera la tesis es que son preacordadas las transacciones en el 2011 la negociación de estas operaciones concentró el 40% del total de las operaciones celebradas ese año o sea las transacciones entre el combo interbolsa son el 40% de todas las operaciones celebradas ese año por un monto superior a 26 mil millones de pesos y más de 10 millones de acciones de las cuales el 85% corresponde a los inversionistas identificados con más de 21 mil millones negociados en 885 operaciones donde transaron algo más de 8 millones de acciones una de las razones por las cuales este informe queda también hecho es porque este informe acaba siendo verdad cuando se sale a proyectar y empiezan a haber problemas y temas y se deja y se pierde el vínculo y el combo deja de funcionar o el cartel lo que acaba pasando es que la acción se desploma pierde su liquidez y empieza a perder su liquidez pero hay una cosa que es muy delicada y que todos tenemos que ser presentes para entrar a vigilar las acciones mañana es que una de las razones proféticas del autorregulador es que estos combos operan no sólo para la acción de la bolsa mercantil operan también para la acción de fabricato operan también para la acción de interbolsa operan también para la acción de biomax operan también para la acción de odinza operan también para la acción de enca necesito que recuerden muy bien esos nombres pero digamos para volver con nuestro tema de que todo esto era una cosa similar todo esto era un cartel que hacían negociaciones entre ellos para poder mantener la liquidez y poder siguiendo apalancando sus inversiones nuevamente les presento los que más apalancados están Invertácticas de Corredori helados modernos Víctor Maldonado Manrique Manrique Alfonso Manrique que al final del día es Corredori Las Tres Palmas Víctor Maldonado Cuama Víctor Maldonado rentafolio bursátil Prim que es Juan Carlos Ortiz y Tomás Aramillo Pero que es lo increíble Febrero Creo que el ex superintendente llega a la bolsa en abril junio se posiciona doctor Borraz ¿Cuándo se posiciona su señoría? Junio Julio Antes estaba el doctor Sandoval que renuncia en enero En ese espacio de donde no hay otro regulador es cuando sale este informe y les cuento algunas de las conclusiones Durante el 2011 se realizó una simulación de la función de liquidez de la bolsa de Colombia trimestralmente determinados rangos de precios si son susceptibles de repos o no y su porcentaje de castigo El primer ejercicio se incluyeron todas las operaciones que concuerda con el boletín de la bolsa de colombia En el segundo ejercicio que es lo que debe hacer un regulador se extruyeron las operaciones entre los combos La acción de la bolsa mercantil de Colombia debió quedar clasificada como no líquida y por ende no era susceptible de negociarse en la rueda de repo Pero ¿Qué es lo que hacen nuestros amigos Carlos Adolfo Mejía algo amigo del ex ministro por lo menos jefe de finanzas de Antioquia ¿Qué es lo que hace Interbolsa? ¿Qué es lo que hacen estos combos? Estos combos de manera estratégica a través del tiempo empiezan a financiar estos repos financia y financia y financia y financia repos Financia repos ellos son los que financian los repos El mayor financiador de repos de la bolsa mercantil era Interbolsa Más adelante veremos Pero ¿Qué es lo que pasa? Hay indicios de la celebración de operaciones preacordadas conclusiones del informe al simular la función de liquidez excluyendo las operaciones preacordadas entre inversionistas con vínculos entre sí se concluye que la realización de operaciones preacordadas en la liquidez de la acción fue significativa lo que puede significar una posible manipulación por los principales accionistas para mantenerla en la rueda de especies líquidas y de esta forma continuar apalancando sus posiciones Yo no soy superintendente pero si a mí el autorregulador de mercado me manda una cosa que diga eso lo mínimo que hay que hacer es entrar a a revisar qué es lo que está pasando pasa un informe en noviembre este que es el condutente de febrero pero esto si esto si este autorregulador mandando tremendo mensaje no es suficiente para que la superfinanciera tome cartas en el asunto yo propiamente no sé qué es blanco es allí no lo ponen frito se pone pero esto es lo más delicado de todo esto es lo más delicado de todo más delicado de todo que es que cuando el autorregulador el autorregulador manda el informe identifica todas estas empresas eso es increíble y teje redes entre ellas y estos mismos combos son los que se van a repetir en las demás acciones donde nuestra tesis se mantiene o nuestra tesis apunta de la constante manipulación de acciones en la bolsa valores de colombia con su máxima expresión en la acción de fabricato pero es un poquito incompleto para la época pero digamos a la luz de hoy pero es significativo para corredorí pone como enlace de invertáctica SAS eso lo vamos a ver cuando quedemos en las acciones de fabricato barbex inversiones y triangulan a través de lina maría marguil manrique sobrina de manrique pero lo que es impresionante pero impresionante es que en febrero cogen toda la red de interbolsa y se la entregan a la superfinanciera pues miren les entregan interbolsa con su dirección rodrigo jaramillo jorge arabia wattenberg loria beatriz giraldo andrés mauricio peñate daniel luis miguel gonzález pérez luis fernando jaramillo correa fidel duque santiago sarmiento varela luis germán mesa víctor maldonado interbolsa sea después vinculan esta empresa directamente con helados modernos de colombia la dirección la vinculan con víctor maldonado y muestran todas las personas vinculadas a la dos monos de colombia después vinculan a interbolsa con premium capital en el informe de febrero y muestran la lista de accionistas pero esto es lo más increíble una cosa que es sutil una de las cosas una de las maneras a través de cual el combo o la red de interbolsa operaba era que se ponían nombres parecidos para confundir la gente ¿sí? premium capital S.A. no es premium capital appreciation fund de cura salo cuando veamos las sociedades de Juan Carlos Ortiz en Panamá esto va a ser aún más evidente pero una cosa increíble pero increíble es que vinculan a interbolsa con las dos con el principal vehículo de inversión de premium capital appreciation fund de cura que es rentafolio bursátil y financiero pero lo increíble es que cuando hablan de rentafolio bursátil y financiero que es premium el famoso premium mencionan a Carlos Arturo Ortiz perdón Armando Ortiz Zárate familiares de Juan Carlos Ortiz también mencionan las tres palmas donde es Víctor Maldonado valores incorporados que es de Tomás Jaramillo Cuama que es de Víctor Maldonado y compañía colombiana de capitales donde aparece nuestro amigo César Mendoza Víctor Maldonado Tomás Jaramillo Juan Carlos Esto es increíble Esto es increíble Les entregaron todo en febrero En febrero les muestran el diagrama y les dicen ojo con las transacciones entre estas personas Estas personas evidentemente están manipulando la acción de la bolsa mercantil Como mínimo Soldado avisado Las transacciones que esta gente estaba haciendo con otras acciones alguien las debió haber revisado pero recordemos que nuestro superintendente delegado trabajaba en Interbolsa o pues trabajaba en Interbolsa no sabemos que pasó ahí pero esta red Interbolsa y la red Corredori la tenían claramente diagnosticada desde febrero de 2012 o sea desde febrero de 2012 perdón Acá es donde hay una cosa que digamos yo sé que que esto es una fórmula ese tema de la liquidez es una fórmula pero deja una marginalidad o hay una discrecionalidad Siguiente estos estos combos estos carteles de especulación según la tesis que nosotros hemos venido operando que digo es una tesis pero coinciden tanto las cosas está el informe del autorregulador que pero esos tipos se especializaban en unas acciones especializaban en la de fabricato donde estaban todos de socios en Interbolsa donde todos estaban de socios en Biomax donde estaba Juan Carlos Ortiz en Enca donde estaba Talo Mejía en Odinza donde Rodrigo Jaramillo y Manrique tenían participación en Colteher donde Corredor hizo una gran transacción y ganó mucha plata y en la Bolsa Mercantil de Colombia donde estaban todos como ustedes verán en la gráfica esos temas de la liquidez esos temas de la liquidez que comentábamos llevan a que entre más líquida se significa que hay menos garantía en el primer informe 13 de abril de 2012 de la Bolsa de Valores de Colombia yo no sé si solo le entregaron a la superfinanciera el informe del autorregulador o si la Bolsa de Valores de Colombia también conoció de este grave y delicado informe que es de febrero de 2012 cuando la primera vez que me mostraron esto yo me acuerdo cuando en Estados Unidos estaban en un debate en el Congreso y presentan un informe de inteligencia de agosto que dice Osama Bin Laden está a punto de atacar a los Estados Unidos en agosto de 2011 cuando yo veo este informe de febrero de 2012 yo digo Corredor y Manrique y Víctor Maldonado Tomás Eranillo están a punto de atacar a los inversionistas de Colombia sus pensionados y la gente que suda para ganar su día a día y como en el caso de las Torres Gemelas y como en el caso de estas acciones nos contaron y no hicimos nada representante perdón el sistema estaba para 60 minutos sin embargo usted como citante lo mismo que el doctor Teléfono Pedraza pues tienen derecho a seguir en el uso de la palabra solamente muchas gracias presidente pero es muy triste bueno para el informe de 13 de julio meses después del informe del autorregulador la bolsa mercantil de Colombia efectivamente pierde su liquidez la fórmula deja de funcionar la acción no tiene una alta bursatilidad y se suspende la posibilidad de hacer repos sobre la acción bien ¿qué es lo que es medio es que Rodrigo Jaramillo está en la bolsa de valores de Colombia que es el encargado de definir que es alto y que es bajo y hay un manejo de discrecionalidad un manejo de discrecionalidad porque a la bolsa mercantil gracias a Dios toman esa decisión y les aplican y les aplican la cosa súper esto acaba beneficiando después a Interbolsa a Rodrigo Jaramillo que no sé si se excusó de esa junta o no pero también hay tres acciones que cambian su nivel de bursatilidad y por ende se les exige más garantías pero imagínense que esas tres acciones eran acciones donde el combo o los combos Interbolsa y el combo Corredori también manipulaban la liquidez y también manipulaban el precio entonces fabricato que de esto vamos a volver a hablar le suben la garantía de 40 al 60% Odinsa se la suben del 30 al 50% y Enca pasa de 30 al 50% la tesis que nosotros venimos operando es que el combo o la red o el cartel de este tipo de especulación tiene un tropiezo de liquidez ya empiezan a tener problemas con fabricato pero eso lo trataremos más adelante y al empezar a tener problemas para sostenir no alcanzan sostener todo entonces es como si yo estoy tirando bolas al aire y para salvar las que tengo me deja que una se caiga en el piso ellos que dejaron caer dejaron caer fabricato dejaron caer Odinsa dejaron caer Enca y súbitamente se cae la bursatilidad de la bolsa mercantil pero hay una cosa rara la bolsa mercantil le exigen el primer día a las otras tres donde el combo opera hay una discrecionalidad de hacer efectivas las garantías entre 0 y 50 días discrecionalidad las tienen que aplicar pero se puede dar yo puedo decir me las aplica mañana o me la aplica dentro de 50 días y les aplican los 50 días en el siguiente en el siguiente informe pasa una cosa interesante que es que claro soldado avisado no muere en guerra el combo interbolsa que debería estar en la lupa de todas las entidades pues ya empieza a darle manejo y ya con menos bolas en el aire puede manejar mejor las bolas que tiene pendientes y le empiezan a dar liquidez a las acciones que ellos transaban muy bien y en el siguiente informe les levantan las garantías sin tener que haberlas aplicado pero digamos acá hay una cantidad de cosas que digamos hay que hacer las preguntas digamos debimos haber visto que los repos de fabricato venían de manera espectacularmente creciendo la bolsa de valores de Colombia y la AMB saben diariamente quién compra y quién vende y quiénes son las contrapartes interbolsa era el puesto de bolsa que más ingresos escúchese bien más ingresos le generaba al mercado a la bolsa de Colombia y naturalmente los incentivos son perversos entre más operaciones yo haga más ganas quiénes son los dueños de los repos la bolsa de Colombia siempre responde que es una forma matemática y que tiene la potestad de la bolsa pero había la opción de 0 a 50 a 10 se fueron por la de 50 le dieron un manejo pero en las tres acciones donde los combos hemos operado y además es que la relación de interbolsa con los reguladores a través de los tiempos es una relación de amistad es una relación de cariño es una relación de aprecio se arreglamentó casi todo para que las fortalezas de interbolsa se notaran en el mercado de valores desde la de regulación hay un personaje Flores que no me voy a poner a detener pero Flores les colabora inmensamente director de Foganfin en la regulación después les ayuda a estructurar unos bonos de agua que acaban quebrando proyectar valores una relación comodiosa por su cercanía con el ex ministro Carrasquilla que no quiero meter al baile pero digamos es evidente que eso pasó en ese momento